Garufa Garufa vos sos un... no me acuerdo la letra tu vieja dice que sos un bandido porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés ahora eh cambia no te gusta el tango? y para mí quisiera vivir qué sé yo 70 años más para ver qué es lo que va a pasar con los jóvenes de ahora y a Argentina le diste todo le diste petróleo le diste tierra le diste... sí, pero le voy a poner le voy a poner los argentinos adentro que no lo van a saber administrar el problema somos nosotros